Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola va a ser esta fiesta de culminación de una nueva temporada de lo que viene a ser este deporte, donde mucha gente se reúne y se ha reunido durante esta fecha que se ha desarrollado en cuanto a lo que ha dejado a lo largo de esta temporada 2022 del campeonato. Ya están los equipos, ya está el Atlético Santa Rosa, ya está el Sport Juventud, ya están los árbitros. Señores, aquí nada más se espera el inicio del compromiso para que podamos nosotros llevar todas las emociones de lo que pueda suceder en este laxo aproximado de 60 minutos. Bueno, en sí son 60 lo que tiene que disputarse en este compromiso, lo cierto y lo concreto que dentro de este laxo de 60 minutos conoceremos, podemos tener ya el campeón dentro del tiempo normal o se puede extender a través de la vía de los penales. Eso lo conoceremos en el transcurrir de lo que viene a ser esta cobertura deportiva en la noche, aquí a través de la página de Noticias Sin Límites Santa Rosa. Señoras y señores, esto está por comenzar. Esto se viene en segundos, no en minutos, en segundo inicia el compromiso. Ambos equipos ya confirmados. Atlético Santa Rosa con Miguel Barrio, con Carlo Aranda, Johnny Borja, Guillermo Sanabria y el jugador Elías Cueva. Ese es el quinteto del Atlético Santa Rosa por su parte. El Sport Juventud con el Somberites, con Derlis Ramírez, con Marcos García, Richard Lilo Zarate y Mauro Valenzuela. Ese es el quinteto del Sport Juventud. Todo listo. Todo ok. Ya para llevar las emociones de este compromiso. Gente que también se va aprendiendo con nosotros en la noche. Le hacemos llegar nuestro afectuoso saludo para cada una de esas personas que se van conectando con nosotros en esta noche, en esta transmisión deportiva. También hoy trayendo equipamientos para poder realizar, por sobre todas las cosas, poder cerrar una transmisión deportiva que merece, como siempre, nuestra gente y principalmente esas casas comerciales que siempre apuestan también por nuestra labor deportiva aquí en lo que viene a ser el deporte san tarroceño. También nos pueden dejar ahí, nos pueden reportar si qué tal estamos saliendo en cuanto al audio para que nos puedan ir comentando esa gente que están ahí, siguiéndonos ya en esta noche, si nos pueden confirmar qué tal estamos de audio, qué tal estamos con el eco también que le estamos utilizando en esta noche, en este compromiso, todo eso, nos pueden ir ahí dejando en la noche. Todo listo por aquí. Vamos a ver Juventud. Cómo está la cosa. Los árbitros de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón. El estadio en sí está repleto. Sí, señores. Público mezclado prácticamente. Juventud. En ese sector está prácticamente la hinchada de Juventud donde estamos apuntando. Luego, en el otro sector, hacia el arco que va hacia una de las calles aquí, que está a inmediaciones del centro del Gratío, también ya está prácticamente copada de público. En ese sector está la mayoritaria concurrencia de público del equipo del Atlético Santa Rosa. Aquí, señoras y señores, esperamos el inicio de este compromiso. Vamos a ver el conjunto de Juventud. Vamos a jugar los primeros 30 minutos de partido. Mucha suerte para ambos equipos. Que sea por sobre todas las cosas una linda fiesta deportiva. Eso es lo que todos queremos en esta noche. Y puntual va a comenzar el partido. Cómo está la cosa. Son las 21 horas con 27 minutos. 21.30 estaba previsto el inicio del partido. Sí, señores. Aquí, Movio García jugó para Zarate. En marcha. Final del campeonato de la Federación Santa Roseña de Fútbol de Salón. Ya están jugando Sport Juventud y el Atlético Santa Rosa. Vamos a ver. Va a mover por aquí. El conjunto del Atlético Santa Rosa va a preparar el jugador Guillermo. Y Sanabria es el que está encargado para el lanzamiento de mano. Vamos a ver. Sanabria que levanta la pelota. Busca por ahí al jugador. Jueva va sacando con gol de cabeza. El jugador Ramírez iba a corresponder. Tiro de esquina. Corner. Sí, señores. Corner para el conjunto. Hablamos del Atlético Santa Rosa. Va a meter la pelota por aquí. El jugador Sanabria. El cabezazo de Aranda. Cabezazo que se abre. Se pierde. Casi llegado al posto derecho de Nelson Benito. La primera llegada. El conjunto del Atlético Santa Rosa a través de la pelota. Parada. Pelota arriba. El cabezazo de Aranda que ganó. Saltó paquete todo. Y el cabezazo no pasó lejos. Se salvó. Se salvó, señores. Juventud de la primera llegada. Estuvo el Atlético Santa Rosa. No va a corresponder salida para el Atlético que va saliendo con Miguel Barrio. Barrio va jugando para el jugador Sanabria. Sanabria para Barrio. Barrio jugando para el jugador Cueva. Cueva para Guillermo Sanabria. Sanabria con la pelota. Sanabria trabaja para Cueva. Cueva para Sanabria. Otra vez para Cueva. Avanza Cueva el árbitro para las acciones. Vamos a ver. Habrá pelota para Juventud. Dice el árbitro del compromiso. Lilo Zárate está para el lanzamiento de manos. Vamos a ver qué hace con ella Lilo. Vuelve más atrás para Mauro Valenzuela. Valenzuela tiene el control de la pelota. A ver qué hace Valenzuela. Valenzuela con ese balón profundiza. El pase para Zárate. Zárate tiene. Juega para Aranda. Recupera a García. García. Pelota para Valenzuela. ¡Estamos! ¡Gol! ¡Zárate! ¡Gol! ¡De juventud, de juventud, de juventud, de juventud! Lilo Zárate aparece después de una muy buena jugada. Sucesión de toque con Mauro Valenzuela. Este le devuelve a Lilo con arco a Mercedes. Define con... Llega a puntear ese balón que se mete con suspenso. Piga en la cara interna del palo derecho. Luego se mete hacia el otro lado del palo. ¡Es gol de juventud! Señores, tempranamente golpea el conjunto de juventud. Cuando va Ramírez para el segundo. ¡Está barrio, barrio, barrio! Tapó lo que iba a ser el segundo. Señores, un partido que comienza con muchas emociones. Tempranamente ya abrió el marcador juventud. Ya convirtió el equipo de juventud. El tanto lo marcó el jugador. Hablamos de Lilo Zárate. Uno de los artífices y uno de los pilares principales dentro de la estructura del equipo. El descuventud va Zárate por aquí. De vuelta la pelota. Ya termina por línea final. Y va a corresponder el saque de portería para el conjunto del Atlético. Santa Rosa que sale con barrio. Lo recupera Ramírez. Trabaja con García. Va García. La requiere. ¡Está gol! ¡El gol! ¡Gol! ¡Sárate! ¡Gol! De juventud, de juventud, de juventud. Es el segundo tanto en esta noche. Aparece Richard Lilo Zárate para empujar ese balón. Es cuando había rematado el jugador Ramírez. Remató bajo potente. Esa pelota que complica a los porteros. Barrio no tuvo de otra que tener que meter el manotazo. Salvador y el rebote le quedó justo al hilo Zárate que estaba acompañando. La jugada termina empujando la pelota dentro de la red. Y es el segundo tanto del equipo de juventud. Sí, señores. Segundo tanto en la noche. En cinco minutos. El conjunto de juventud. Con los dos goles del hilo Zárate. Le está ganando esta final. Por dos goles a cero. Atlético y quiere más García. Atacó el arquero. Atacó Miguel Barrios cuando parecía el tercero. Del equipo de juventud. Señores, se salvó aquí el conjunto. De un Atlético de Santa Rosa. Que no la está pasando bien. Que ha recibido un duro golpe. Dos goles en menos de un minuto. Y apenas de cinco minutos de haber iniciado el partido. Él ya gana por dos goles juventud. Pero esto es fútbol de salón. Y queda mucho todavía de partido. Va saliendo Ramírez Nelson Benítez. Arriba la pelota. Va recuperando Miguel Barrios. El portero juega para Sanabria. Sanabria con ese balón. A ver qué hace Guillermo. Profundiza el pase. Saca Ramírez. El rebote de Valenzuela. Valenzuela que la pelea. El balón va por un costado. Va a ser otro lateral que le favorece. Al Atlético de Santa Rosa. Vamos a verlo. Va jugando Aranda. El árbitro. Que para las adiciones. Va a corresponder. Pelota para Juventud. Lo va a escutar por aquí. Valenzuela. Valenzuela. Ramírez. Ramírez con la pelota. Ramírez. Oiga para Franco. Franco. Valenzuela. Se le escura Valenzuela por un costado. Va a ser lateral para el equipo del Atlético. Que va saliendo con Sanabria. Sanabria va trabajando con Hugo Núñez. Levanta Núñez. La pelota rebota en la humanidad. En el cuadro de Juventud. Y va por un costado. Lateral del Atlético. Núñez. Sanabria. Núñez con la pelota. A ver qué hace Hugo. Levanta para Sanabria. La quiere Guillermo. Lo persigue Lilo Zárate. Se le fue a Sanabria. Va a ser pelota para Juventud. Señoras y señores. Gana Juventud. Gana Juventud por 2 a 0. Mucho ruido. Hace la batucada de Juventud. Así también la batucada del Atlético de Santa Rosa. Va a ser lateral para el equipo de Vino Stinto. Que va saliendo con Almoa. Almoa. Sanabria. Sanabria. Sanabria va jugando para que la tenga por aquí el jugador Cueva. Cueva con la pelota. Va jugando para que la tenga Armoa. Armoa quiere avanzar. Mete por ahí Franco. El balón está por un costado. Va a ser lateral para el Atlético. Cueva. Cueva para Armoa. Armoa con la pelota. Profundición para Hugo Núñez. Hugo Núñez quiere jugar para Armoa. Lilo que la quiere. Recupera Ramírez. Avanza Ramírez. Cuelga para Lilo Zárate. Puede terminar el tercer remate. Sale Ancho y afuera el remate de Lilo Zárate. Va a corresponder. Saque de portería y salida para el conjunto de la pelota. Núñez. Núñez recupera Lilo Zárate. Zárate. Avanza. Va Zárate. Gol. Franco. Gol. Gol. De Juventude. De Juventude. De Juventude. Es la tercera en la noche. Señoras y señores. Desbordó Lilo Zárate por la zona izquierda del ataque de Juventude. Sacó el disparo. Barrios. Se dio el rebote. Y ahí estaba Franco para empujar y decretar el tercer tanto en la noche. Señora, sí, señores. Un Sport Juventude muy concentrado. Un Sport Juventude con un ritmo bastante y con una transición muy rápida. Le ha sobrepasado y lo está sobrepasando por encima del Atlético Santa Rosa. Al menos en estos primeros siete minutos que se está desarrollando esta finalísima. Tres a cero. Sí, señores. Usted que se está conectando recientemente en esta noche. Es tres para el Sport Juventude. Cero para el Atlético Santa Rosa. Lilo Zárate está intratable. Hay que decir. Está intratable. Intratable Richard René Zárate hoy jugando un partido excepcional. Van apenas siete, ocho minutos de partido. Y Lilo entró desde el inicio. Entró muy concentrado, muy enchufado. Y Juventude no le dejó en ningún momento salir. Lo presionó desde la salida del Atlético Santa Rosa. El Atlético está confundido. Pero imagínese en una final recibir tres goles en menos de diez minutos es prácticamente un golpe anímico bastante fuerte. Y vamos a ver cómo se repone el equipo del Atlético Santa Rosa con este tres a cero parcial que lleva en contra. Va a corresponder lateral para el Atlético que va a jugar con Armoa. Meta en el centro buscando a Hugo Núñez. Saca a Ramiro alrededor del Lilo Zárate. Quiere avanzar Lilo. En Sanabria la deja en corta. Va Lilo de vuelta. Recupera a Hugo Núñez. Hugo Núñez para el Atlético. Avanza. ¡Núñez! El tiro se abre. No pasa lejos. Se desvió. En el camino dice el árbitro. ¿O no? No. No fue córner. Saca de parte. Va Lilo. Lilo en la hermosa. ¡Lilo! Tapó Barrio. Y va saliendo el Atlético con Sanabria. Sanabria. ¡Sanabria! Juego aquí en su afán de tocar la pelota. Se le escurrió la pelota por un costado y va a ser lateral o salida para Juventus que sale con Zárate que va para el cuarto. Va para el cuarto Spal de Miguel Barrio. Señores, como decía, está intratable Richard Lilo Zárate en la noche. Va a corresponder pelota para el equipo de Juventus. Quiere salir por aquí el jugador Aleixi Ramírez. Juega para Nelson Benítez. Benítez para Lilo Zárate. Mete para Udo Núñez. El balón va por un costado y va a ser lateral para el equipo de Juventus. Lilo Zárate para la ejecución de este Sangemano. Lilo para Valenzuela. Valenzuela. Ramírez. Lilo. Pelota más atrás para Ramírez. Ramírez para el otro. Ramírez para Aleixi. Aquí armó a lo toca a Ramírez. Hubo infracciones. Sí, señor. Falta. Tiro libre. Que le va a corresponder al equipo del Sport. Vamos a ver. Lo va a preparar Ramírez. Ramírez va jugando para el Barcelona. Nelson Benítez. Levanta Benítez. Devuelve. Por aquí el jugador. Armoa juega. Zárate. 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 Pelota para Leixi. Va recuperando el atletico y sale de Guillermo Sanabria. El rebote de Armoa. Armoa con la pelota. Armoa punta al estriga. Rebotó en Valenzuela. Valenzuela tiene la pelota y juega para Zárate. Zárate para Ramírez. Para Valenzuela. Avanza Valenzuela. Falta. Dice. El árbitro del partido va a corresponder. Tiro libre para el conjunto de Juventud. Lo había tocado. Hugo Nuña. Valenzuela. El árbitro no dudó en cobrar. Va a ser tiro libre, señores. Para el equipo del Sport Juventud que gana 3 a 0 este compromiso. A ver, dos goles de Lilo Zárate. Uno de Rodifranco para este 3 a 0 parcial. Vamos a ver. Tiro libre. Ramírez para ejecutar. Ramírez juega para Valenzuela. Anticipa Hugo Núñez. Quiere salir. Núñez falta. Dice el árbitro del compromiso. Hubo infracciones de atrás del jugador. Valenzuela ante Hugo Núñez. Va a ser tiro libre para el Atlético Santa Rosa. Que no demuestra ningún tipo, ni siquiera signo de reacciones en el compromiso. Hugo Núñez. Hugo Núñez. Aranda le pega. Aranda. El tiro sale. Vasco. Y va saliendo Juventud con el jugador. Hablamos de Valenzuela. Valenzuela. No la puede controlar. Recupera Sanabria. Sanabria para Armoa. Armoa para Hugo Núñez. Hugo Núñez para Armoa. Armoa con el control de la pelota. Armoa va trabajando para Sanabria. Sanabria para Hugo Núñez. Hugo Núñez. Ya va recuperando por aquí el jugador Ramírez. Juega para Zárate. Zárate pelota al medio. Puede ser con Ramírez. Juega más atrás para el otro Ramírez. Presiona Aranda. Va Aranda presionando. Ramírez tiene la pelota. Va Ramírez. Ramírez con el control de la pelota. A ver qué hace Ramírez con ella. Busca dónde jugar. La pisa quiere pasar por Sanabria. Puntea Sanabria el balón. Está por un costado. Va a ser lateral para el equipo de Juventud. Y se viene Ramírez. Pelota arriba. El control de la pelota. 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 Gracias por ver el video. Muy bien, estamos cambiando de sistema porque al parecer la parte de la corriente donde estamos utilizando, alguien terminó moviendo el enchufe de la corriente que da energía a nuestra consola, entonces se nos fue el otro audio y ahora sí estamos retomando pero utilizando el otro, sí señor, para proseguir con el fútbol que tenía su pausa, hubo tiempo muerto solicitado, 3 a 0 gana el equipo de Juventud señores, dos goles de Lilo Zarate, sí señor, dos goles de Zarate y uno de Franco para este 3 a 0 parcial del Sport Juventud, en la final y si va el campeonato de la Federación Santa Rosella de Fútbol de Salón. Sanabria, Sanabria, Hugo Núñez, Hugo Núñez, falta, falta de García, antes Núñez va a corresponder, estilo libre para el equipo del Atlético Santa Rosa que sale con Hugo Núñez, Hugo Núñez para el jugador Guillermo Sanabria que pierde, recupera Lilo Zarate, va Lilo, busca el ángulo para disparar dispara, bloquea, muy bien el jugador Sanabria y la pelota por un costado, lateral del Sport Juventud va a ser atentido, sale elevado y afuera va a corresponder, un saque de portería o va a ser lateral, lateral para el Atlético Santa Rosa dice el árbitro del campeonato, Sanabria, Sanabria Núñez, Sanabria, Borca, Borca, quiere profundizar Borca pero la pelota está por un costado, lateral para el Atlético Hugo Núñez, Hugo Núñez con la pelota, a ver que es Núñez con ella, Pisa ante García, profundiza el pase, no hay precisiones, lo recupera Ramírez, Ramírez para Valenzuela, profundiza en el pase, ya recupera Núñez, Núñez para Aranda, Aranda para la negra Borca, Borca para Hugo Núñez, Hugo Núñez, profundiza en el pase la pelota ya, el Manuel Bartolón Nelson Garítez, va teniendo el jugador Marco García, García con la pelota, rebota ese balón en Borca, va por un costado, va a ser lateral para el conjunto de Juventud, Sara te juega para García, saca Borca, el rebote de Sanabria, va Sanabria, Sanabria profundiza, buscando a Aranda, Valenzuela que la quiera, el rebote para Borca, está el descuelto, el gol, el gol, el gol, el gol, del Atlético Santa Rosa que descuenta, aparece Carlos Aranda, para aprovechar el exceso de confianza de Mauro Valenzuela, que en su afán de rechazar en el área de su portería, donde estaba Nelson Benítez, quiso salir jugando, lo anticipó por ahí, el exjugador Carlos Aranda, y termina sacando el puntín para, que esa pelota se meta al lado del poste izquierdo de Nelson Benítez, señoras y señores, tenemos nuevos marcadores en la noche, tres para Juventud, uno, uno para el Atlético Santa Rosa, Hugo Núñez, Hugo Núñez, Hugo Núñez va jugando, pelota para que la tenga Borca, Borca, Borca con la pelota otra vez para Núñez, Núñez con el control de la pelota, Núñez profundiza, Azahara te que la quiere, el valor está por raya de costado, y va a corresponder lateral y salida, o es lateral ofensivo para el Atlético Santa Rosa, Borca, al centro, Núñez, Olito estaba, Núñez ganó en el juego aéreo, el cabezazo que sale, no muy lejos del ángulo izquierdo de Nelson Benítez, se salvó aquí el conjunto, del atlete Juventud, Barrios, Barrios para el Atlético, Barrios para Sanabria, Sanabria, Sanabria con la pelota, ya recupera Lilo Zarate, está el tiro, sale elevado y afuera, se salvó Atlético Santa Rosa, casi el cuarto, de Juventud la tuvo Lilo Zarate, el tiro, salió elevado y afuera, se salvó nomás aquí el conjunto, es del Atlético, casi el cuarto de Juventud, lateral para el equipo del Atlético, va jugando Cueva, Cueva para el portero Barrio, Barrio con la iniciativa, va jugando para Borca, 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 Zarate quiere salir, Valenzuela va a la contraojo con esta, va Valenzuela, puede ser el cuarto, erró el arco García, erró el arco García, increíble como perdió Juventud, parecía el cuarto, se salvó, se salvó señor el equipo, del Atlético, bajará anda Borca, que remata el tiro, sale por línea final, iba a corresponder saque de portería, para el equipo, la de Juventud que sale con Benítez, Benítez para García, presiona a Sanabria, a García, gana el lateral, se juega con Sanabria, con Borca, acá por ahí García, la pelota, le va quedando al partido Barrio, Barrio, adelanta el pase, aguanta para Aranda, 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 termina trabando con el Zarate, la pelota termina por el línea final, va a corresponder, saque de portería, y salida para, el conjunto del Sport Juventud, va saliendo Ramírez, Ramírez, García, rebota la pelota, en el jugador Sanabria, va por el costado, lateral para Juventud, Zárate, Nelson Benítez, pelota para García, a García se le escurre la pelota, por el costado va a ser lateral, Sanabria, Sanabria, mueva, mueva, mueva con Armoa, va Armoa, le pega el río, sale, desviado, y afuera va a corresponder, saque de portería, y salida para, el conjunto de Juventud, Nelson Benítez para Zárate, 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 Borca quiere avanzar, le quita García, y va a la contra de Juventud, va García, Núñez que mete con él, Zárate quiere avanzar, ya le quita Cueva, Cueva quiere jugar, mete en el piso García, la pelota por un costado, va a ser lateral para, el Atlético Santa Rosa, vamos a ver, se viene Borca, Borca, va jugando para Barrio, Barrio para Borca, Borca con la pelota, Borca va jugando para que se venga Cueva, quiere pasar, rebota en la humanidad, en el de Ramírez, la pelota va por un costado, lateral para, el Atlético Santa Rosa, aquí se viene, Armoa, Armoa, oiga para Hugo Núñez, Hugo Núñez, Hugo Núñez con la pelota, quiere girar Núñez, mete por ahí García, el valor está por un costado, lateral para el Atlético, Hugo Núñez, trabaja con Borca, Borca para Núñez, Núñez, Armoa, Armoa juega para Cueva, Cueva para Armoa, toca y toca el Atlético, pelota que va para Borca, aguantó, jugó para Núñez, está, termina, errando Melita, y va la contra de Juventudes, Ramírez Zárate, está, increíble, como se salvó, el Atlético Santa Rosa, parecía gol del Atlético, perdonó, era el descuento, luego, de contragolpes, casi lo liquida, Juventudes, partido, de ida y vuelta, en este momento, 3 a 1, es la victoria, del equipo, del Sport Juventudes, en esta finalísima, el campeonato, de la Federación Santa Roseña, de fútbol, de salones, se vive, con mucha agravía, con muchas emociones, esta finalísima, del campeonato, vamos a ver, ahora lateral, para, el equipo del Sport Juventudes, lo va a preparar, el jugador Ramírez, vamos a ver, Ramírez, para la ejecución, de este lateral, va a meter Ramírez, la pelota, a ver como viene, pelota arriba, saca amor, que el rebote le queda, Cueva, Cueva, adelanta el pase, pero no hay precisión, el balón está por un costado, y va a ser lateral, para, el equipo del Sport Juventudes, Ramírez, para la ejecución, de mano, vamos a ver, Ramírez, para Nelson Berinter, Nelson Benítez, con la pelota, Benítez, cuando para Franco, se le va a Franco, por un costado, va a ser lateral, para el equipo del Atlético, la va a jugar por aquí, el jugador, Guillermo Sanabria, Sanabria con la pelota, a ver que hace Sanabria con ella, trabaja con Barrio, Barrio con ese balón, Barrio saliendo, para Atlético, profundiza para Aranda, Ricardo Aranda, quiere avanzar, Valenzuela con él, Sanca, Ramírez, el balón, está por un costado, y va a ser lateral, para, el equipo del Atlético, Santa Rosa, aquí, lo va a cumplir el jugador, Guillermo Sanabria, metió para Cueva, a ver si llega, se esfuerza, se le esfuerza, el balón por un costado, va a ser lateral, para, el conjunto del Sport, Juventud, sale por aquí, Ramírez, con Nelson Benítez, Benítez, va jugando para Franco, Franco, con la pelota, Franco, para Valenzuela, y va sacando Ricardo Aranda, la pelota, la tira Aranda, Aranda mete para Cueva, va Cueva, va Cueva, Cueva, línea de fondo, remata, se queja de una falta, no pasa nada, sale Nelson Benítez, pelota para Sarate, Sarate, con ese balón, a ver qué hace Sarate, pelota profunda, para, que se venga Franco, Ramírez, Ramírez, con la pelota, oigan para, que la tenga Franco, Franco para Ramírez, a ver qué hace con ella, Ramírez, quiere pasar por Aranda, la pelota va por un costado, y va a ser lateral, para el equipo de Atlético, Ricardo, Aranda para Barrio, Barrio, para Aranda, Aranda, la arbitra dice falta técnica, vamos a ver, ha molestado, ha molestado, el arquero, o Ramírez, Ramírez, de Juventud, estamos en estado, y va a ser lateral, para el Atlético, Borja, el árbitro, para las acciones, vamos a confirmar, va a ser pelota, para, el esporte Juventud, lo va a preparar, Valenzuela, Ramírez, Ramírez con la pelota, quiere pasar a Ramírez, hay falta o no, es pelota, para el Atlético, se le había ido, a Ramírez, iba a ser lateral, se juega con Aranda, Aranda, Sanabria, Aranda, Aranda con el control de la pelota, juega para Borja, Borja, Borja para Cueva, Cueva con el pase profundo, va cerrando, el jugador Ramírez, está por un costado, ese balón, y va a ser lateral, para, el conjunto del Atlético, Guillermo, Sanabria, para la ejecución de mano, vamos a ver, va sacando a Borja, el balón a cualquier parte, a ver que hace Sanabria con ella, Sanabria busca donde jugar, trabaja con Aranda, Aranda para Guillermo, Sanabria presiona por aquí, Franco, Zafba, Guille, Sanabria con la pelota, quiere posibilizar, vende para ahí Ramírez, el balón está por un costado, y va a ser lateral, para el conjunto del Atlético, aquí se viene Ramírez, para el lanzamiento, juega para Borja, Borja con ese balón, a ver que hace Borja, en lugar de estaco, se equivoca, ya se viene Sarat, avanza, y los Sarat, después de terminar el cuarto, tira gol, 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 del Sport Juventud, del Sport Juventud, del Sport Juventud, es el cuarto tanto en la noche, remató Lilo Sarat, el potente tiro que se desvía, en el jugador del Atlético, Santa Rosa, engaña al partero barrio, y se mete esa pelota al lado, del poste izquierdo, señoras y señores, encontró de vuelta el camino, del tanto el jugador Lilo Sarat, es su tercer, tanto en la noche, el tercero, de su cosecha personal, con esto, ya van cuatro, para el equipo de Juventud, uno para el Atlético Santa Rosa, está goleando, Juventud está ganando, con muchas autoridades, al menos en esta primera etapa, esta finalísima, Ramírez se va a complicar, con Aranda, se complicó, le quitó Aranda, Aranda para Sarabria, Sarabria, ya le quita Franco, la pelota está preocupada, va a ser lateral, lateral, Aranda, 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 Franco, vamos a ver, cobró falta, de Sanabria, sí señores, falta de Sanabria, ante el jugador, Franco, iba a ser tiro libre, para Juventud, señores, intratable, está Lilo Sarat en la noche, Ramírez, Sarat que ya de vuelta con la pelota, Valenzuela, Ramírez, Ramírez juega para Nelson Berita, se mete el pelotazo largo, se va perdiendo, por línea final, sale Barrio, Barrio juega, para que se venga Aranda, Freddy Rivero, Rivero con la pelota, la pisa, la juega para Barrio, Barrio, para Rivero, Rivero con la pelota, descarga para que se venga, el jugador Aranda, Aranda para Hugo Núñez, Hugo Núñez, tapo Benítez, tapo Benítez, quiere salir Ramírez, la pelota por un costado, había rematado Hugo Núñez, y tapo muy bien, el portero, hablamos, en este caso, del muy buen portero, que es justamente, Nelson Benítez, aquí, quiere salir el Atlético, vamos a ver, la tiene Rivero, Hugo Núñez, Hugo Núñez, pelota para Aranda, va a sacar, el que prosigue con Aranda, rechaza la pelota por un costado, va a ser lateral para, el equipo de Juventud, Lilo Sánchez, para lanzamiento de manos, vamos a ver, viene Sánchez, pelota para García, Sánchez Rivero, Rivero con ese balón, va por un costado, va a ser lateral para el equipo de Juventud, que gana con mucha autoridad, el compromiso, 4 a 1, es la victoria, a favor del equipo, del Sport Juventud, Juventud, 3 goles, el hilo Zárate, 1 de Rodifranco, lo había descontado para el Atlético, Carlos Aranda, aquí, va teniendo Hugo Núñez, Hugo Núñez, Hugo Núñez para Aranda, Aranda, pelota para que se venga Carlos Aranda, Carlos Aranda, cuando aquí, señoras y señores, se baja el telón de la primera etapa del compromiso, final de los primeros 30 minutos, de esta finalísima del campeonato, de la Federación Santa Roseña, de fútbol, de salón, 4 para el equipo de Juventud, 1 para el Atlético Santa Rosa, así, finaliza la primera etapa de este compromiso, hacemos pausa, y ya venimos para la complementación.